El número de folículos que se requieren para lograr una cobertura completa depende de cada paciente. La cantidad de folículos necesarios se determina considerando el grado de alopecia del paciente, la calidad de la zona donadora, sus expectativas y la calidad y el grosor de su cabello. El objetivo es lograr una cobertura completa con una apariencia lo más natural posible.